Pues estamos aquí en la Feria de la Ciencia y la Tecnología que hemos organizado este año aquí en el IES de Navia. Bueno, es una experiencia que ya se ha realizado en otros centros, no es nueva, pero sí que es nueva y es pionera aquí en este instituto. Entonces, bueno, estamos integrados en este momento, aunque en un futuro pueden integrarse más departamentos, pues estamos en los departamentos de matemáticas, de mantenimiento y servicios a la producción, de tecnología, de física y química y de biología. Y también tenemos participación de los colegios Campoamor y de Jarrio. Bueno, la idea básica es llevar o materializar lo que los alumnos aprenden en el aula, en teoría, en la teoría que se da en el aula, llevarla a la práctica y que sean capaces de enseñarlo a sus compañeros o a la gente que viene a visitar la feria. Entonces, bueno, la verdad es que estamos sorprendidos, todo el grupo, el grupo de profesores en este momento somos 11 personas y estamos sorprendidos por la aceptación que el alumnado ha tenido en hacer todas estas experiencias que luego veremos. Muy contentos de haber participado y de estar viendo la feria y mostrando lo que han realizado durante el curso. Vamos a intentar llevar por orden la visita de la feria, entonces vamos a empezar por el departamento de matemáticas. Bueno, pues estamos en el departamento de matemáticas y podemos ver una serie de proyectos bastante interesantes, como pueden ser estas cónicas hechas con hilos, envolventes de cónicas más bien. Luego podemos ver una representación de la función seno, entre medias de los dos hay un elipsógrafo que dibuja unas cuantas elipses. Ahí nos tienen unos chicos, una espigal de arquímedes, que básicamente lo que hace es dibujar sobre un folio, una línea recta, y con el movimiento de un motor, con el eje, lo que va dibujando es una espigal que tiene los arcos constantes, con lo cual estamos haciendo una representación aproximada de lo que sería la denominada espigal de arquímedes. Más adelante tenemos un proyecto que fuimos elaborando con otros centros de España, con un centro de Badajoz, un centro de Málaga, que hicimos una representación de lo que sería la medición del radio terrestre. Como podemos ver en el vídeo, fuimos marcando sobre una lona las distintas distancias para determinar dónde estaba el mediodía solar. Luego trazamos el ángulo que estaba formando con los palos, con los genómetros que tenemos detrás, para sacar el ángulo que hay ahí arriba de incidencia, compararlo con el que tenían en Badajoz, y así poder hacer una idea aproximada de cuánto mediría el radio terrestre. Como hizo en su época Eratóstenes, ya por el siglo III a.C. Detrás vemos unas pompas sumergiendo los cinco poliedos regulares, salen distintas figuras geométricas dentro del poliedo, como vemos ahora mismo dentro del tetraero está saliendo otro tetraero inscrito dentro de la estructura exterior. Ahora me parece que va a sumergir también el cubo, en el cubo sale una estructura muy bonita, porque en principio pensamos que va a recubrir todas las caras exteriores, pero debido a la tensión superficial solo recubre las caras interiores, y dentro se está formando, al aumentar la presión, aumentar la tensión superficial, se genera otro cubo dentro del propio cubo externo. Bueno, contra la pared tenemos lo que se llama el triángulo de Sierpinski, que es un fractal, hoy en día bastante en moda, gracias a que una empresa catalana ha conseguido desarrollar, a través de este mismo dibujo, este mismo triángulo, este mismo fractal, lo va a instalar a modo de antena dentro de todos los dispositivos móviles, con lo cual lo que va a hacer es una amplificación de la señal, porque se va ramificando por toda la estructura que vemos en la pared, bueno, a pequeña escala lógicamente, para meterlo dentro de un móvil, y así multiplicar el ancho de demanda y poder conseguir amplificar cualquier señal. Y sobre nosotros tenemos una estructura bastante espectacular, que es un hornipoliedro, son los cinco poliedros regulares que veíamos antes, que lo estaban sumergiendo en, para decir, las distintas bombas de jabón, pero en este caso inscritos, de manera que siempre coinciden, o bien en los vértices, o bien en los puntos medios de la otra figura. Van coloreados a... bueno, utilizando distintos colores, simplemente para que se pueda identificar qué poliedros regulares cada uno. Si vamos de dentro para afuera, empezando por el otra edo, te trae edo, va el cubo inscrito por fuera, luego va el dodecaedro y luego va el icosaero. Y aquí a mi lado, tengo un aparato bastante curioso, que se llama el armonógrafo. El armonógrafo lo que pretende es representar el sonido a través de unas curvas geométricas que se llaman las curvas de Lichachus, que incluye cónicas y demás curvas. Tenemos... bueno, a mí no lo estamos haciendo un funcionario de movimiento, pero hemos ido consiguiendo a través de estos días, pues estos dibujos son bastante bonitos, bastante espectaculares, y la gente se nos está pagando bastante a verlos también, porque, bueno, son bastante llamativos, ¿no? Lo curioso que tiene es que depende de las frecuencias, depende del movimiento giratorio que tenga los dos péndulos que están acoplados uno al otro, y con cada movimiento, pues, genera una distinta curva. Bueno, aquí teníamos unos, vuelvo a ser poliedros regulares, en este caso son dos dodecaedros, uno de ellos se está sirviendo a modo de invernadero, con lo cual tenemos una planta metida adentro, y luego otros más de colores que están hechos a través de moldes de papel. Podéis levantar uno de los moldes, no llevan pegamento, ni llevan celo, ni llevan nada, simplemente con esos moldes que está levantando esta chica, pues, estamos construyendo esas figuras. Son poliedros regulares y poliedros estrellados, por eso algunos de ellos, pues, tienen... que se rematan en punto. Estamos en la parte de mantenimiento y servicios a la producción. Esto sería un esquema de cómo funciona cualquier semáforo que haga por la calle. Bueno, tú querrías cruzar y la luz está en roja, en rojo para los peatones. Pulsas el botón y se enciende la luz de que esperes. Entonces, inmediatamente, da la señal a este semáforo, que pasa del rojo al ámbar, para avisar a los coches de que tengan cuidado. El ámbar se pone intermitente y salta al rojo. Y ahora del rojo, da la señal a este, que se enciende el verde para que crucen, que salta una luz. Está todo controlado por este aparato de aquí, que tiene un programa, que se mete en el ordenador, que son esos papeles que veis ahí, y que tiene también un reloj dentro, que sería para programarlo, para que por la noche salten las luces, el alumbrado. Y bueno, funcionaría igual, pero de noche. Aquí hay dos chinchetas, que están conectadas también aquí al aparato este, que sería cuando el coche va a mucha velocidad, saltaría solo la luz roja y el coche pararía. Y bueno, de aquí nada más. Es todo eso. El esquema eléctrico y electroneumático, vamos, de cómo funcionaría, por ejemplo, para abrirse la puerta de un autobús. Bueno, funciona con aire y electricidad. Estas son las válvulas, que son electroválvulas, que son estas. Esta sería una válvula que funciona con aire. El aire pasa a los cilindros y la electricidad también, va a los finales de carrera. Son estos aparatos de aquí azules, que tienen la función de que avance y retroceda solo el cilindro. Si no, habría que ponerle unos botones, uno para el avance y uno para el retroceso. Este aparato de aquí, amarillo, es un regulador de velocidad, que lo que hace es conectarlo para que avance más rápido que los otros. Tiene un botón rojo, que sería el paro de emergencia, que tú lo pulsas y para. Cuando lo sueltas, vuelve a arrancar. Y bueno, aquí nada, esto sería el esquema eléctrico, este el neumático y estos son los diagramas de lo que tarda en avanzar y retroceder. Este panel sería igual que el anterior, pero la diferencia es que este solo funciona con aire. Los finales de carrera, que en la anterior eran azules, en este son de color negro, ya que no llevan electricidad. Y bueno, el aire del compresor entraría por esta válvula, pasaría a estos grupos, que lo distribuye para que funcione todo. Y nada más, el esquema sería el neumático, igual que el de antes, y bueno, los diagramas del tiempo y tal. Bueno, estamos ahora aquí con los colegios que nos han ayudado en el montaje de esta feria, que son el colegio de Ramón de Campoamor, que nos ha dejado estos trabajos que hicieron los alumnos durante el curso, y luego el colegio de Darío Freán, de Jarrio, que bueno, tiene unas experiencias aquí que, bueno, la profesora Sagrario nos va a contar un poco, y que la cuenten los alumnos también, evidentemente. Hola, mira, yo hemos venido del colegio Darío Freán, son los alumnos de sexto, y han hecho tres experiencias, una está basada en la extracción del ADN de un vegetal, y otra una reacción química, y además han hecho una combustión. Pero yo creo que pueden ser ellos mejor, los que os presenten la experiencia. Estamos haciendo un proceso de combustión, y, bueno, se trata de, en un plato con agua, poner una vela, encenderla, y taparla con un vaso. Lo que hace es que la presión de fuera es mayor que la de adentro, entonces lo que hace es empujar el agua para que suba, y así igualar las dos presiones. Ahora os van a explicar los que hicieron la extracción del ADN de las fresas. Podría haber valido cualquier vegetal, pero hemos utilizado las fresas. Bueno, aquí con mis compañeros hemos extraído el ADN de una fresa. Para ello hemos hecho la muestra con fresas, agua, firey, bicarbonato, sal, y estos elementos que tengo por aquí. Lo primero que hemos hecho es machacar las fresas para extraer sustancia. Después preparamos el tampón de lisis, que ayuda a romper la membrana celular de las fresas. Más tarde lo juntamos todo y lo sacudimos durante dos minutos. Y queda así. Después, con mucho cuidado, echamos alcohol en una de estas pipetas y extraemos el ADN. ¿Me plantas el ADN? ¿Y lo plantas? No, este grupo va a explicar una reacción química muy sencillita, pero bueno, ellos lo van a contar mejor. Nosotros hemos hecho una reacción química. Primero echamos vinagre en la botella y luego echamos bicarbonato en el globo. Y luego unimos el globo a la botella y con esos dos materiales salieron, se formó una reacción que hizo que se expulsaran burbujas de CO2 y así se inflara el globo. Bueno, ahora estamos en el departamento de tecnología y tenemos bastantes cosas para enseñar. Esta es la zona de los robots. Este robot se construyó con alumnos de segundo de bachillerato y ese con alumnos de cuarto de la ESO. Entonces, bueno, esto es un seguidor de línea. A ver, Marta. Bueno, es un coche que tiene aquí en la parte de abajo unos sensores y que cuando lo pones sobre una superficie blanca con una línea negra, la sigue. Este otro es un coche que hicimos los alumnos de cuarto de la ESO y consiste, bueno, tiene aquí dos sensores en la parte delantera, estos cables verdes y cuando se opone a algo, da marcha atrás y cambia de dirección. Ahora vamos a hacer la prueba. ¿Veis que si pongo la mano? Pues que hace lo que os acabo de explicar. Bueno, esta es otra experiencia que consiste en ver cómo se produce la corriente eléctrica mediante el accionamiento de una bicicleta y lo que hacemos con la corriente eléctrica es mover un escalestril. Son proyectos de segundo de la ESO, son niños más pequeños y han construido ellos todo con madera, también basándonos en lo que hay que dar en clase en segundo de la ESO en tecnología, que es un poco dibujo, materiales, métodos de unión. Y luego, como podemos ver, pues está motorizado, inversión de giro de motores y, bueno, lo que los niños a esta edad tienen que aprender, ¿no? Pues bueno, lo primero que hicimos fue dibujar las vistas de esto, la plata y el zado y, bueno, luego lo construimos, estuvimos cerrando la madera para hacer la estructura primero, la triangulamos, porque el triángulo es la estructura más fuerte, si no se deformaría, no resistiría tanto. Y, bueno, luego lo pegamos con termofusil primero y luego con cola. Luego hicimos este brazo de aquí, esto no lo triangulamos, porque tampoco es que tenga que resistir mucha fuerza. Aquí pusimos un contrapeso, bueno, y luego... ¿Los motores, no? Sí, luego pusimos los motores y toda la instalación eléctrica. Y, bueno, soporta bastante peso, porque al ser la estructura así, pues es bastante... Bueno, esto es una estructura que hicimos con papel, solo con papel, y que soporta 35 kilos de cemento. Está hecho con canutillos de papel, ya que los canutillos de papel soportan compresión, que es cuando se aprieta, y tracción, que es cuando tiende a estirarse. Bueno, lo hicimos con triángulos porque el triángulo es la figura más fuerte que existe. Un cuadrado, si lo mueves un poco se deforma, pero un triángulo, sin embargo, no se deforma, es una estructura muy resistente. Y, bueno, esto lo pusimos con cuerdas, porque la cuerda es un elemento que soporta muy bien la tracción, pero la compresión no la soporta, como ves. Pero esto soporta muy bien la tracción, y por eso lo pusimos aquí en la base. Aquí también está hecho, solo que con canutillos nada más, sin cuerdas. No hace falta... Bueno, desde el Departamento de Química del Instituto Valerio Galilei, lo que hemos hecho para la feria ha sido un tipo de alternativa de combustible para un motor diésel, y hemos optado por este, que es el biodiésel, que es una mezcla de un aceite vegetal y un alcohol, que en nuestro caso usamos el metanol, y un catalizador, que puede ser la sosa o la potasa. Y el procedimiento, aunque parezca que es simple, pues es bastante laborioso, porque el subproducto es la glicerina, que hace que la mezcla sea jabonosa y no podamos usar un motor porque se estropearía. Y ese subproducto es el que hemos utilizado para hacer los jabones. Y bueno, como podéis comprobar, el motor funciona perfectamente, y bueno, es una manera práctica de... para ofrecer una alternativa al petróleo. Bueno, pues las ventajas que ofrece el biodiésel respecto al petróleo es sus reducidas emisiones de CO2, y que, bueno, es bastante más fácil de... y es una cogeneración porque se puede obtener de plantaciones de girasol o de aceite de oliva. Bueno, a partir del biodiésel fabricado para el motor, obtenemos glicerina, y con ella fabricamos los jabones. Por ejemplo, esos son hechos solo de glicerina, y los demás son de aceite con sosa. Que, bueno, os lo explico a mi compañera. Bueno, en principio utilizamos con aceite reciclado, y una vez que ya pillamos tranquilo, ya lo supimos hacer, ya lo hicimos bien. Bueno, el aceite reciclado no podemos utilizarlo para nuestra piel, porque libera toxinas de los alimentos que son malas, entonces es el aceite limpio es el que tenemos que utilizar. Y bueno, para ello utilizamos bastantes esencias, vainilla, naranja, y eso. Y bueno, por último, tenemos que dejarlo reposar un mes para que se libere la sosa, y luego ya lo podemos utilizar. Bueno, en este experimento comprobamos cómo efectivamente el jabón tiene una función de rebajar la tensión superficial que hace el agua. Esta tensión superficial se debe a la atracción que ejercen unas moléculas sobre otras en la superficie del agua. Así, por ejemplo, podemos dejar, como tenemos en este experimento, un clip flotando en la superficie debido a esta tensión superficial. Y bueno, si echáramos una gota de jabón, lo que ocurriría sería que los clips se hundirían, como pasa si los sueltas directamente sin haber hecho el experimento con el papel de cocina. Estamos en el departamento de CMC, los alumnos de primer bachiller, hicimos muñecos de papel, los imprimimos de una página web, y bueno, los recortamos y pegamos. Y bueno, en las cartulinas está escrito el nombre común y el nombre científico. También participaron los alumnos de segundo de bachillerato, nos dieron sus maquetas y sus libretas y su trabajo que han hecho ellos desde casa. Y muy bien. Bueno, pues los alumnos de cuarto A, de biología, hemos hecho dos maquetas de volcanes para mostrar dos de las erupciones volcánicas más comunes en la Tierra. Este es un volcán tipo hawaiano y este es vulcaniano. La característica del hawaiano es que la lava es muy líquida y suelta muchos gases. Entonces, para asemejar esa erupción, lo que hacemos es mezclar vinagre con harina y pimentón para dar el color rojo y luego con bicarbonato. Entonces se produce una reacción ácido-base, que es lo que hace que suba con espuma, como vamos a ver ahora. Y luego, este otro tipo de volcán, que no lo podemos mostrar, es un volcán tipo vulcaniano. La característica de este es que no es como el otro, que tiene la lava muy líquida. Este tiene una lava muy espesa que echa muchas chispas y mucho gas. Entonces, para asemejar esto, lo que vamos a hacer es mezclar dinitrato, dicromato de amonio con una bomba de caramelo. Entonces el azúcar actúa como combustible y hace que salten muchas chispas. Bueno, aquí se muestra cómo se añade el bicarbonato y se produce la reacción química. Bueno, ella es Estela, yo soy Miguel, somos de 3º A y vamos a explicarle un poco la prueba que hicimos, que es de disección de un corazón. El corazón está formado por un tejido musculoso llamado miocardio. Las partes del corazón son los ventrículos y las aurículas. Y tiene una pared más gruesa que otra porque una en un lado del corazón se encarga de llevar la sangre a todo el organismo y el otro solamente al circuito interno o pulmonar. Bueno, tenemos aquí la arteria aorta, que comunica con el lado izquierdo, y la pulmonar con el derecho, el de la pared fina. Y bueno, este es un corazón de cerdo, es lo que usamos para diseccionar. Y bueno, nada más. El corazón realiza los movimientos de contracción y dilatación llamados o sístole y o diástole. Me llamo Daniel Vázquez Vidal y esta es Lucía Sierra y nosotros somos el primero de la ESOB y hemos hecho la práctica de un yogur. Bueno, para hacer un yogur lo primero que necesitamos serían leche entera y un yogur natural. Y también necesitaríamos un cazo, una cacerola para calentar la leche. Luego, dejaríamos la cacerola a fuego moderado y hasta que esté a punto de vivir esperaríamos unos 20, 15, 20 minutos. Y luego la temperatura ideal sería de 85 grados. Luego esperamos un poco y luego retiramos el fuego y dejamos que se enfríe a temperatura ambiente hasta que metamos el dedo meñique y esperemos 5 segundos. Si notamos que está muy caliente, quitamos el dedo y dejamos que se enfríe un poco más hasta que podamos meterlo y esperamos 5 segundos tranquilamente. Luego, el tercer paso. Colocamos la leche en un recipiente de vidrio y vertimos dos cucharadas de yogur, la cerramos y sacudimos con fuerza para que se mezcle todo bien. Luego, el siguiente paso. Utilizamos, tenemos que utilizar unos recipientes y nosotros utilizamos unos recipientes normales de yogur. Seguimos. El cuarto paso. Dejamos reposar durante 7 horas o bien lo dejamos una noche hasta el día siguiente. Y luego, hay que dejar la mezcla durante ese tiempo en el horno apagado si hace frío, pero si hace calor no hace falta. Y ahora Lucía os va a explicar la tinción de grano. Bueno, la tinción de grano. El primer paso, la extensión. Colocamos una gota de agua destilada con el asa de siembra estelinizada y otra gota del yogur en el porta bien limpio. Lo extendemos y lo calentamos hasta que se seque, como en la foto. El segundo paso es la coloración. A continuación veremos los pasos para obtenerlo. El primer paso, se lava un minuto en cristal violeta. Después se lava con agua destilada. Se le echa un minuto en lugol. Se decolora con alcohol. Se lava con agua destilada otra vez. Un minuto en fucsina básica. Se lava con agua corriente. Y se seca suavemente sin flotar con el papel filtro. Nosotros no hemos obtenido la foto porque el crecimiento bacteriano ha sido muy lento, pero se supone que se tendría que ver algo como esto. Las gran positivas olas de color violeta y las gran negativas olas de color rosa. Hola, soy Andrea Magadán, de primero de bachiller. Y bueno, he hecho célula animal y vegetal. La vegetal de la que están formadas todas las plantas y la animal de la que está formada nuestro cuerpo. La vacuola, mitocondria, cloroplasto, retículo endoplasmático rugoso y liso, el aparato de Golgi con el núcleo, el centrosoma y el isosoma. Y bueno, está hecho de porespan, goma eva, cachos de pajitas y bueno, madera para hacer el marco y la tabla de debajo. Bueno, estamos haciendo fluido no newtoniano. Somos de primero de bachiller y consiste en una sustancia que varía su viscosidad dependiendo de la fuerza. Entonces, cuando se le aplica una fuerza, se hace sólido, pero si deja de aplicarse, se vuelve líquido. Y se hace a base de maicena y agua y hemos utilizado también colorantes alimenticios para los colores. Y se pueden hacer, por ejemplo, si se le da un puñetazo, se mantiene sólido o si se juega con él en la mano. Pero en cuanto se deja de aplicar una presión, se vuelve líquido otra vez. Y bueno, es el caso de las arenas movedizas, por ejemplo. Soy Esaú, de Primero Bachillerat, y aquí vamos a exponer mi proyecto, que es mediante un láser y una jeringuilla, con una gota que cuelga, que tiene agua y tierra mezclada. Cogemos y hacemos como si fuera un microscopio artesanal y podemos ver los microorganismos proyectando con el láser. Bueno, en CMC también estuvimos haciendo una maqueta de los planetas y lo hicimos con alambre, balones de baloncesto de distintos tamaños y luego lo rodeamos con papel de periódico y le echamos cola y los estuvimos pintando toda la clase. ¡Gracias!